Con el corazón roto, siempre que yo miro tu foto Yo no te hago como otro, como un celular me agoto Porque yo me la paso pensando en ti En mi mente no quieres salir Siguiente que yo te vi, te pregunté Dime si tú te enamoras, decora Yo pienso en ti, siempre estás sola Yo voy por ahí, no me importa la hora Yo solo quiero hacerte mi señora Dime si tú te enamoras, decora Yo pienso en ti, siempre estás sola Yo voy por ahí, no me importa la hora Por mi que ser Por mi que ser Baby, tú eres mi amor Dicen por ahí que estar soltera ya no está de moda Baby, no me hagas como Cardi B. Leisa Rimi de toda Yo quiero un canto de ese bizcocho aunque no llegue a la boda Que hay de mal en el mal, que hay de mal sin ti Que hay de malo y bien quererte buscar pa' podértelo No sé cómo esto, que solo lo quieren decir Yo siempre, pero si tú quieres, no podemos Que, 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 que me hiciste Yo lo enrolé, pero tú lo prendiste Ya tú no sales como el Rimi de triste No lo cojas chiste Y dime si tú te enamoras, decora Yo pienso en ti, siempre estás sola Yo voy por ahí, no me importa la hora Yo solo quiero hacerte mi señora Dime si tú te enamoras, decora Yo pienso en ti, siempre estás sola Yo voy por ahí, no me importa la hora Por mi que ser Por mi que ser Por mi que ser Por mi que ser